¡Hola, hola, faraduleros! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo. Me da muchísimo gusto poderlo recibir este sábado 18 de abril del 2020. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar ya en sintonía. El día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Carla Panini, vamos a hablar de Moderato, vamos a hablar de Frida Sofía que vuelve a las andadas, hablaremos de la academia, hablaremos de televisión azteca y todo lo que está pasando porque el día de hoy son tendencia y no de la buena, sino tendencia de la mala. Ya verán. Así que bienvenidos todos a esta transmisión completamente en vivo. Recuerden que la forma de comunicación es a través de dos vías. Una a través de sus comentarios normales que nos mandan en el área de comentarios y otra a través del superchat. En el superchat le dan clic ahí donde está el signo de dinero y dan un donativo, ¿vale? Pueden dar cualquier donativo que ustedes quieran. Y también, pues ya saben que además me pone muy feliz cuando nos ponen emojis o stickers. Muchísimas gracias. Y varios anuncios que hacer. Uno y el más importante es que solamente los que nos van a estar viendo en vivo van a ver la transmisión completa de este programa. Es decir, a partir de hoy se va a subir después de terminar el programa, se va a subir este mismo programa, pero ya editado, un poco editado y se va a subir después a la misma plataforma. Así que quienes nos ven grabados, pues les vamos a dar gusto por algo que habían estado pidiendo. Así que así va a ser. Pero si quieren ver la transmisión sin censura, completita, pues bueno, va a ser en punto de las dos de la tarde a través de esta plataforma o a través de Facebook, donde también ya transmitimos. Producer Jesús Ibarra, ¿cómo te pinta el sábado? ¿Cómo estás? Me pinta de colores porque el cielo está azulito, azulito aquí en Ciudad Juárez y no está haciendo frío y no está haciendo calor y eso me pone muy feliz. ¿Cómo estás, Alex? ¿Y cómo están, faranduleros? ¿Cómo les pinta este sábado, este mitad de día? Porque ya estamos al mediodía, es la hora de la comida. ¿Qué están comiendo? ¿Qué comieron? Cuéntenme, cuéntenme. Que nos cuenten, que nos cuenten cómo lo están pasando este sábado, si siguen en cuarentena, etcétera. La verdad es que será padrísimo saber cómo están viviendo ustedes esta etapa que, bueno, está transformando al mundo. Y, este, ¿alguna novedad que nos tengas que contar? Pues no es novedad, yo vi, yo vi a Nube de, no sé si sabes quién es Nube de María, que yo me estaba emocionando porque es una vidente española. La estaba viendo hace rato, sí, sí, pero es noticia vieja y aparte parece que ya, que la clasificaron como fake news. ¿Qué saben ustedes, faranduleros? ¿Quién es? A ver, cuéntame, pero cuéntame. Pues es que habló de. A ver, para pensar, ¿quién se llama en la vida Nube de María? Una vidente, así como Walter Mercado, así como Moni Vidente. Realmente, entonces ella habla de, supuestamente el video lo subieron, un video que circuló a finales de marzo. Yo hasta ahorita, te digo, siempre llego tarde a todo. Entonces, habla de que el 2020 iba a ser pues como lo estamos viviendo, ¿no? Que la tierra se iba a revelar, que iba a haber 40 días de, de, de que íbamos a estar encerrados y la tierra pues se va a reestructurar los mares, etcétera. Lo que estamos viviendo. Sí. Pero entonces resulta que es una fake news, al parecer. Al parecer. Al parecer ya salieron los, pues los que. O sea, que grabaron un programa ya cuando la situación está pasando y la están haciendo pasar como si fuera, como si fuera vieja. Eso es lo que parece. Yo me emocioné, dije, ah, esta mujer es, es como nuestra María Esther, María Esther Martínez. Ya ves que le atinó a todo también en diciembre. Que ella sí la tuvimos aquí y la, y mostramos los testimonios, es decir, los videos de diciembre. Y pues nos sorprendimos todos, pero bueno. Yo sé que mucha gente no cree en el tarot porque, porque nos lo han externado. Pero por ejemplo con Jordi Rosado sí entrevistaron a María Esther hace algunas semanas. Justamente recordaron cuando ella estuvo en, en, en diciembre en su programa de radio y cómo fue dando predicciones. Y si aquí fue acertada en, en el programa de Jordi fue más, eh. En el programa de Jordi de verdad es que fue increíble porque sí. Y esto lo dijeron en diciembre y lo pasaban, eh, como un testimonio para que la gente constatara de que las predicciones de María Esther Martínez Terosa habían sido verdaderamente exactas. Repito, cada quien puede creer lo que quiera, pero bueno, pues así, así fue como, como sucedieron las cosas. Ella dijo algunas cosas antes de, de, de que esto sucediera. Y pues bueno, pues a uno lo que le queda es simplemente recordar, porque justamente nosotros también el 13 de diciembre, ahí está el video, ¿no? Exacto, y es lo que a nosotros nos consta, ¿no? Lo que nos dijo María Esther, lo de esta señora Nube de María, pues quién sabe si será cierto, si es cierto, qué acertada, porque le atinó a todo. Y si es falso, pues qué, qué, qué chafa, qué chafa, qué, qué tranza, qué corrupta, porque eso no se hace. Pues no, porque estás jugando entonces con la gente, ¿no? Y ahí es donde entonces pierden totalmente una credibilidad. Por supuesto. Oye, también agradecerle a José Ramón, a José Ramón Herdez, que estuvo a través del Twitter, nos mandó mensaje. José Ramón es quien yo les había mandado un comentario, ¿se acuerdan ustedes? Contando la historia de Faye, ¿se acuerdan de, de, de Faye cuando le habla a su alter ego? María Fernanda. Cuando le habla a María Fernanda, y María Fernanda no sé qué, y tú estás de acuerdo, no, María Fernanda, y bla, bla, bla. Y bueno, eso lo contamos, este, hace algunas semanas, y resulta, eh, resulta que, pues, José Ramón dice, Te acabo de descubrir en YouTube, estoy atacado de la risa con mi mamá, con la manera en la que cuentas las cosas, te mando un abrazo y estoy a tus órdenes, nos dijo José Ramón a través de el Twitter. ¿Qué tal, eh? Pues, ¿qué tal? Gracias por ponerse a tus órdenes. Exacto. Este, pues, es el estilista, bueno, el que le hace la ropa a Faye, ¿no? A María Fernanda. Por supuesto, exacto, y que también contó lo de Susana Zabaleta. Que es el que le escupió. Ajá, exacto. Qué desagradable. Que, que fue muy desagradable. Pues bueno, José Ramón, nos está, este, ¿cómo se dice? Nos monitoreó y recomendó el canal, por supuesto, el canal de YouTube. Dice que estaba atacado de la risa con su mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tonterías dirías, Alex? Eh, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces con el chisme después de todo este preámbulo, porque resulta que ya tenemos muñequita de Carla Panini, Jesús. ¿Muñequita? Muñequita digo no. Piñata, ¿no? Pues piñatita, pues es como una muñequita, ¿no? Bueno, una piñata, una piñata de Carla Panini. Y es que, recordemos que esta semana, pues sí, revivió el chisme, ¿no? En las redes sociales. Todo a raíz, ¿te acuerdas? Que fue a raíz de un meme. O sea, un meme de que quédate en tu casa como te quedaste con el marido de tu mejor amiga. Y a raíz de eso, esta cuestión de Carla Panini y Carla Luna, pues se volvió otra vez viral el tema. Y otra vez todo el mundo hablando de esto. Pues ahora resulta que en nuestro país ya le hicieron una piñata. Así que ya tiene su piñata, ya tiene su figura. Aquí la estamos viendo justo. Si nos están viendo, esa es la ventaja que nos vean en YouTube. Faranduleros que nos ven en Facebook. Es la ventaja. Ahora sí que cada plataforma tiene su ventaja. Ahorita en el Facebook, pues vieron al producer. Pero en YouTube, este, van a poder ver las imágenes, ¿no? Van a poder ver las imágenes. Entonces, el negocio de piñatas, pues mira, ahí está. Han hecho varias piñatas de Sarita, de Thalía, de Sague. Pero ahora hicieron la piñata de Carla Panini. ¿Cómo ves? Pues es que son bien ingeniosos. ¿Te acuerdas cuando teníamos la piñata de Luisito Rey? Ahí la tengo en mi casa. Que le dábamos de palazos. Luego hicieron la de... ¿Nunca quebramos la piñata? No, nunca la quebramos. Siempre lo prometimos, pero no. Y nunca lo hicimos. Y luego hicieron... Hace poquito hicieron la de López-Gatell, la del subsecretario de Salud. Y bueno. Pero la de la Panini sí se parece. La están viendo. Ya la vieron. Ahí está. Hasta el jabón sote le pusieron. De las lavanderas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gusta la...? ¿Tú comprarías la piñata? A ver, ¿quién compraría? Yo sí la compraría. Nomás para echar ahorita que estoy tan aburrido. Ponerle de palos a la piñata estaría bueno. A ver, descontrolen el chat y díganos si ustedes comprarían la piñata de Carla Panini. A ver, díganos, sí, sí, yo la compraría o no la compraría. Tenemos un nuevo donativo en... Carmen Elena. Hola, Carmen Elena. Dice, nos van a dejar mal acostumbrados después de la cuarentena. Espero sigan todos los días después. Los quiero mil saludos desde El Salvador, fan número uno. Oigan, sí se están mal acostumbrando, ¿verdad? De que van a querer transmisión de lunes a domingo. ¿Eh? Yo ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Ahí te encargo. A ver, a ver si es cierto, Jesús. A ver si es cierto. ¿Qué más dicen nuestros baranduleros? Dice, hola, buen día, qué gusto de verlos. ¿Qué pasó con Manny otra vez? Dice Luis Vélez. ¿Qué pasó con Manny? Luis Vélez. Vean el video de Antier. Antier. ¿Antier? Sí. Antier se dice, ¿no? De Antier. Ajá. Ahí van a saber qué pasó con Manny, pero está bien el buen Manny. Dice Rafa López que él no la compraría. Dice María Soledad que sí la compraría. Vamos a hablar de eso. Ahorita hablamos de Javier de la Torre. También nos preguntan qué opinamos de todo el chismarajo que se trae Juan de Dios Pantoja. Que mucha gente desconoce, ¿no? Mucha gente de nuestro público desconoce quién es Juan de Dios Pantoja. Pero es un youtuber. Eso les decimos. Es un youtuber muy famoso que ya le destaparon unos videos íntimos. Pero fíjate, Jesús, esta costumbre de grabarse la cara. O sea, si vas a grabar un video íntimo, si eres una figura pública, pues no te grabes la cara, ¿no? Pues no, nomás grábate ahí. Pues sí, para que no te descubran. Mira, a Chumel no se grabó la cara, pero le descubrieron por la playera. Ahora imagínate con la... Pero si eso no es. ¿Quién? Pantoja. Pantoja, yo digo que sí. Él dice que no, él dice que no. Ay, bueno, pero pues es que era como cuando Lorena Herrera, ¿te acuerdas? Cuando decía, yo no hice esas películas de ficheras. Era mi hermana gemela. Era mi hermana gemela. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Era increíble. O sea, haz de cuenta que algo así está pasando con Juan de Dios Pantoja. Sí, dijo algo que era un doble o algo así. Sí, pues yo creo. Pero a quién le va a interesar. O sea, obviamente sí es, ¿no? Dice Darín Cortazar, yo creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo si nos topamos a la panini. O sea, todos la quieren golpear a la panini. No sean así, ¿cómo o no? Pues ahorita como un meme que vi ese poquito de... A ver, rateros, ni se les ocurra meterse. Estamos en casa hambrientos y encabritados. Así que ni se les ocurra. Algo así traemos él. O sea, no estamos buscando quién no la hizo, sino quién no la pague. Y ahora en esta cuarentena parece que quien se las va a pagar a muchos es la panini, ¿no? Y si te dan un motivo, pues con más razón. Exacto. Dicen que sí es él, dicen acá. Dicen que sí. Eduardo Fernando dice, sí es él. Sí, sí es él. Es como Lorena Herrera. También, no manches. O sea, también era como un mal chiste, ¿no? Dice, pues precisamente Eduardo Moreno. Perdón, preguntas. Ale, ¿qué sabes de la tendencia de Twitter de Juan de Dios Pantoja y del video que filtraron? Pues nos filtraron varios, nos filtraron nada más un video. Ah, son varios, ¿verdad? Son varios videos que filtraron de Juan de Dios Pantoja. Bueno, les repito, él es un youtuber, tiene una pareja. Son muy famosos, él y su esposa, que además tienen una pequeña desde hace tiempo. ¿Está casado? Pues no sé si está casado, pero juntado sí. En relación. En relación a este Unión Libre. Pero total, de que están juntitos. Y entonces ahora les descubren, bueno, le descubren a él, pues que aparentemente le fue infiel a su mujer, ¿no? Ok. Entonces, pero él está negando. Pero además dicen que con hombres y con mujeres le fue infiel. O sea, muy versátil. Muy versátil el muchacho. Por el momento vamos a hablar de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Y es que reveló a Aislinn a través de una entrevista. Reveló que no quiere perder a Mauricio. Estoy pasando por una fase muy difícil y fuerte en mi vida porque decidimos separarnos mi esposo y yo. Pero el problema es que nos amamos como no tienes una idea. No es por falta de amor. Nos adoramos. Nos llevamos increíbles. Somos mejores amigos. Tal cual fue lo que dijo Aislinn Derbez. Dice que es una persona que la quiere para toda su vida. Que él nunca va a dejar de ser su familia. Que vamos a ver. Vamos a ser familia hasta que se mueran. Dice toda la vida. No estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. Sino a los paradigmas. 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 Si te separas de un fracaso total o te peleas como perros y gatos. Y por eso sorprende. Pues un truene bastante. Está en armonía. Un rompimiento bastante amigable. Y según lo que dice es porque simplemente hay diferencias de pensar. Hay una diferencia de opinión. Diferentes puntos de vista. Pero no hay falta de amor. Pues según las palabras de ella. Qué triste. No se oye así como desesperada. Como que no lo quiere dejar ir. Como que. Como que se me hace que la decisión la tomó él. No. Sí. Como que algo. Y en un momento. No sé. De arrebato. No sé. Porque a veces dicen. A veces dicen. Ay la decisión fue de como un acuerdo. Pero eso no es cierto. Tiene que haber una persona que tomó la iniciativa. No creo que los dos al mismo tiempo dicen. Y si nos separamos. No. O sea. Es una cuestión que creo yo. Que al final de cuentas la tomó uno de ellos. Y todo parecería indicar. Que es Mauricio. Quien tomó la decisión. La cuacua dice. ¿Por qué lo van a editar? Pues para que esté más cortito. ¿No? Este. Se quejan mucho de que. Uf. Sí. Sí. De que. Saludamos. De los saludos. De los saludos. Principalmente. Exacto. Dice. Corazoncita full saludos. Hoy andamos borrachas como la pau. Oye. También decían que Paulina Rubio estaba muy borracha. En el video este de. En el de. En el que subió. ¿No? El que estaba haciendo en vivo. Donde la veíamos cantar así. Tal vez. Porque no quisiste quedarte conmigo. Pero yo digo que así canta como. Como. Como este. Arrastrando ¿no? Como que le da flojera. El maquillaje lo traía como muy. Como muy arrastrado también. Era un arrastrado. Arrastrado por toda la cara. Sí oyes. La voz del maquillaje. Oye. Oye. Paulina siempre. Se cuida mucho de. Cómo sale la imagen. Y aquí parecía. Calo. Y no sé. No sé. Algo muy extraño. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí andaba medio ahí. Con sus chupirules? Pues si no. Lo disimuló muy. Resulta que Moderato. Ya ves que esta semana. Se dijo que Jay de la Cueva. Desmentía su salida de Moderato. En este momento la desmiente. Aclaró que no abandonará al grupo Moderato. Uno de sus proyectos alternativos. Es hacer un disco como solista. A lo mejor algo similar a lo que ha hecho León Larregui ¿no? Ya ven que León Larregui también no ha abandonado a Zoe. Pero hace discos como solista. Y de hecho una de las canciones que a mí en lo personal me gustan de León Larregui. Es justamente de su etapa como solista. En el caso de Jay de la Cueva. Vocalista de Moderato. Dice. No dejaré ninguno de los proyectos que estoy haciendo. Nada más que sí quiero enfocarme en otra cosa. Esto desmintiendo a Ventaneando. Porque Ventaneando vendió la noticia de que se iba a desintegrar Moderato. Y que Jay de la Cueva dejaba de ser el vocalista de Moderato. Estoy agradecido con todas las cosas y las bandas. Pero creo que hay un momento en el que si te quedas haciendo eso. Y te va bien. Y tal pues no puedes pasar a otro lugar. Y para mí es importante contar ahorita otra historia. Es lo que dice Jay de la Cueva. Quiero que me escuche gente que tal vez no me conoce. No es un álbum para los seguidores o fans que tenga. Quisiera conectar con muchos corazones. Con gente que no me conozca. O tenga prejuicio acerca de mis bandas. Es lo que comenta Jay de la Cueva. Pues asegurando que no se va a desintegrar. Ni separar del grupo Moderato. ¿Se acuerdan que esto mismo decía Alicia Villarreal? Que ella misma decía. No me voy. Voy a sacar mi disco como solista ranchera. Pero no me voy. Pero el límite continúa. Y pum, pum, pum. Dos años después. Desintegrados límite. Peleados. Obviamente partió todo. De ese disco como solista de ranchero. De Alicia Villarreal. Pero ahora dice Jay de la Cueva. Desmintiendo, aventaneando. Que él no se va de la agrupación. Y que no va a dejar Moderato. Así que Jesús. Puedes estar en paz. Tranquilo. Puedes volver a alimentarte. Como debe de ser en esta cuarentena. Porque Moderato no termina. Qué padre. Me gusta. A mí me gusta mucho Moderato. Me gusta mucho Moderato. Canta padre. Las canciones me gusta mucho el estilo de Jay de la Cueva. Oye, pero tú crees que no se va a desintegrar. Te voy a decir por qué. Acuérdense que todo esto parte algo. El cochino dinero. Cochino, cochino dinero. Porque todo va hacia allá. O sea, en el momento en el que Jay de la Cueva empieza a hacer presentaciones como solista. Y se dé cuenta que su dinerito que le paguen. No lo va a tener que compartir con Moderato. Y puede seguir cantando las canciones de Moderato. Y puede ser. Puede ser que le vaya muy bien. Pues entonces a lo mejor le va a ganar amor al dinero. Y va a decir. Si aquí gano cinco pesos. Para que voy a compartir mis cinco pesitos. Y que me quede uno. ¿No? Digo yo. Pero yo creo que la magia de Jay de la Cueva está con Moderato. Yo no lo veo. Yo voy a ir a un concierto de Jay de la Cueva. No. Voy a ir a un concierto de Moderato. De mil amores. Yo creo que sí. Pero es lo que pasa con muchos que se separan. ¿Y qué pasó con Fernanda que se fue de Pandora y quiso ser solista? Se tuvo que regresar. Se tuvo que regresar. Pues sí. Y con por ejemplo el que se fue de los Tigres del Norte. También. También. El Tigre solitario. Mira aquí tenemos el luego de Rita Bochetti. ¿Dónde está Rita Bochetti? En Facebook. Con un corazoncito. Eso Rita. Qué bonito. Muchas gracias. Pásala bonito. ¿Cómo están? ¿Cuántos han ido y cuántos han triunfado? El Buki triunfó. Bueno. El Buki. El Buki. Sí. Este. Lupe Esparza no. No, ¿verdad? ¿Quiso ser solista? Sí, claro. Ok. Y hasta Ramiro. También anduvo ahí haciendo. Hasta Ramiro que él tocaba. Que toque el acordeón, ¿no? Este. A ver. Alicia Villarreal. Pues yo creo que su momento de más de gloria fue con Límite y el primer disco como solista. Que todavía estaba con Límite. Era una combinación. Todavía no estaba separada del grupo. Ahora, ¿quién más? María José. Sí, ¿no? María José. Sí. Sí, María José. Definitivamente sí. ¿Quién más? Y este. Bueno, los timbiriches. Talía, Paulina. Pues muchos de los que fueron. La mayoría de los timbiriches, ¿no? Talía, Paulina, Sasha. Pero ahí eran muchos integrantes. O sea, el asunto está cuando eres un vocalista. Y ese vocalista se va. Ah, claro. Rayleigh. Rayleigh. Pues en cierto punto sí funcionaba, pero luego las drogas lo perdieron, ¿no? Y se nos fue al hoyo. A ver, ¿quién es más? A ver, los barandoleros son los que más saben. ¿Quiénes pondrían en esta lista de los que sí la hicieron después de que se separaron de su grupo? ¿Quién sí la hizo? Bueno, ¿quién sí la hizo? Claudia Estrada dice que le encanta el programa. Muchas gracias, Claudita. Romeo del Grupo Aventura. Romeo Santos, claro. Dice Corazoncita. Oh, sí. ¿Cómo no? Jay de la Cueva Canto Horrible, dice Wichi Calderón. ¿Qué? Marco Antonio Solís, dice Carlos Vilicana, claro. Julián Álvarez, claro. Julián Álvarez, que se fue de la MS. Corazón Alegre. Oye, Julio Preciado, que se fue del Recodo, y que también triunfó, y que ahora dicen que van a hacer reencuentro en Estados Unidos. Se van a reencontrar Julio Preciado con la banda El Recodo. Julio grabó unas canciones muy famosas en su momento del Recodo. Yo me acuerdo que el disco que grabaron con Juan Gabriel fue cuando estaba Julio Preciado. Mira, Amaya Montero, dice Alex González. Ajá, Edith Márquez, dicen por acá. Latinasio Music, dice Romeo Santos, claro. Ya lo habían dicho, vengo llegando de que me perdí, dice José Daniel, te has perdido de mucho. Habrá que darle rewind. Carla Figueroa, dice Justin Timberlake. Ok. Beto Cuevas, dice Lorena Raquel. Ajá. Mucho trabajo que he tenido, dice José Daniel. Ok. No, pero Beto, su momento de gloria fue en la ley. Sí. Yo no lo pondría en esa lista. Ricky Martin, dice Cristina Orozco. No, es que esos eran muchos integrantes. Yo digo que esos no cuentan tanto. Mira, este sí. Viris 07, dice Natalia Jiménez. Natalia Jiménez. Gabgles. A ver, a ver. Alice Villarral. Pero, ¿tan Natalia Jiménez realmente ha triunfado como solista? Yo digo que no. Yo la, yo creo que esos momentos más, o sea, el punto es, ¿qué ha sido más exitosa? Su etapa con el grupo, su etapa solo. Es que. Y en el caso de Natalia, creo que la quinta estación. Es que, de hecho, las, las canciones de la quinta estación son más famosas que las que canta Natalia Sola, ¿no? Ajá. Son clásicos. Exacto. O sea, Natalia Jiménez como solista no tiene clásicos. Ese es el punto. Y con la quinta, bueno. Ajá. Ese es, ese es el, el, el punto en el que creo que, es que sí está difícil, como que la gente no les perdona luego que se vayan, ¿eh? A pesar de que a lo mejor tú no conocías ni cómo se llamaba el baterista, pero es el sonido. El sonido cambia. O sea, cuando se, cuando se convierten en solistas, su sonido musical se modifica. Y es ahí donde pierden público, desde mi punto de vista. Tienen Michael Jackson, dice Tatiana Barrón, claro, de los Jackson 5, Elit Márquez. Gloria Estefan, ¿no? De Miami Sound Machine. Ajá, y así. Laura Caro, dice Alberto Torres, ¿dónde estaba? Ah, caray. Ah, caray. De la academia. ¿Qué pajo, qué pajo? Saluditos desde Guatemala, nos dice Aura Lidia Mayen. Samo. Dicen Samo de Camila. Saludos Aura hasta Guatemala. No, yo creo que Samo también sus mejores canciones son las que tiene con Camila. También, sí, sí, sí. Beyoncé. Beyoncé de Destiny. Ese Claudia Estrada. No, pero Beyoncé la hizo a lo grande. Es la estrella más, una de las más famosas de Estados Unidos y mundialmente, ¿no? María León de Playa Limbo. No, pues yo ni conocía esos canciones. Chayanne. De Playa Limbo. Chayanne. ¿En qué grupo estaba Chayanne, Luan Agar? ¿En cuál estaba Chayanne? Chayanne estaba en un grupo. Sí, 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 me acuerdo, pero no sé. Chamos, algo así. Lo chamos, lo chemos, los chetos. Los chetos. Los chetos. Este, qué vergüenza. Esa que venga la alegría, la porquería. No puede ganar hoy y eso que hoy es grabado, dice Joseph Estrada. Pues sí, de pelita ajena. Lo chamos, Jesús dice. Lo chamos, a puto, dice lo chamos. Nos saluda desde Colombia. Saludos. Samo tuvo mediano éxito que canta Perrón con sentimiento, dice Alberto. Maite Perroni. Ay, no, pero Maite Perroni no ha pegado como cantante, ha pegado como actriz, ¿no? Calimba, dice Lorena Raquel. Calimba. Los chicos, dice Carlos Vilicana. Es donde estaba... Ah, Chayanne. Chayanne. No en los chamos. Pónganse de acuerdo, de veras, no nos estén engañando, no sean así. El gran triunfador como solista es Enrique Guzmán, dice Laura Valenciano. Oh, también, por supuesto. Ajá. Oye, y luego, bueno, hay que nos sigan diciendo, y aquí lo seguimos leyendo, quiénes sí han triunfado como solista. A ver, que nos digan más nombres. Díganos nombres, porque son muchos, oye, por lo visto, los que han dejado los grupos. Pues me antoja hasta hacer un video de esto. Está padre. Los chicos de Puerto Rico. De Garibaldi, ¿quién la hizo? Nadie. Oh, Dios. No te creas. Ingrid, Ingrid. A ver. Ah, bueno, pero como cantante. No, pero como cantante. Como cantante, no. Pues Pilar Montenegro tuvo un clásico. Pero pues uno, ¿verdad? Uno. Mira, dice la... Quítame ese vato del corazón. Quítame ese vato del corazón. ¿Cómo es eso? ¿No te acuerdas? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Dice, mira, un mensaje muy especial. Dice Laura Olivia Quintana. Saludos. Te vemos todos los días, mi mamá y yo. Tengo 10 añitos. Besos y abrazos. Besitos a Laura y a tu mamá. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias por vernos. Olga Tañón. Olga Tañón, ¿en dónde estaba? ¿En qué grupo? No sé. Mira, hay unos nombres que están saltando ahí que yo de verdad desconocía que estuvieran estado en grupo, ¿eh? Mira. Yo qué sé, yo sí los conocí nada más como solistas. Dice José González. Los Chicos de Puerto Rico, mi madre tiene los discos. Camila Cabello estaba en, dice Pedrito Traductor, estaba en Fifth Harmony, ¿no? Algo así. Oh, ok, ok. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál grupo. Que hicieron un dueto con Hanga. Sí, 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 sí. Los dos. Ahorita vamos a hablar de Frida Sofía. Vamos a hablar también de lo de la academia, que está buenísimo el chisme. Acusan de robo a los de la academia. Vamos a hablar de Javier Alatorre. Y, pues, no le cambien. No se nos desconecten. Y seguiremos leyendo los que nos vayan diciendo, mira, Margarita, la diosa de la cumbia. Ella era de la sonora dinamita, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, de la sonora dinamita. Vamos con el gordo de Molina y con Frida Sofía, que nuevamente se están enfrentando. Y es que Frida llama hipócrita a Raúl de Molina y lo critica por realizar el reto de la almohada. Frida no tiene reparo para decir lo que siente. Ya saben cómo es. Desde que salió a relucir su polémica relación con la mamá, con la Guzmán, no ha parado de decir cosas. Y en esta ocasión se fue contra el conductor del gordo y la flaca por publicar una fotografía donde se muestra haciendo el reto de la almohada. Que fue antierno cuando mostramos nosotros la imagen. Y dijo, dice, hacen lo que sea por publicar. No man, man, ajá, casi vomito, dice. Dice Frida. Pero, ¿por qué es hipócrita? Dice, me caga ese pinche gordo. Dios santo. Dice, por supuesto que las críticas hacia la intérprete por parte de los fanáticos de Raúl no se hicieron esperar. Y ella arremetió en su contra. Dice, si usted está aquí para venirme a mentar porque son team gordo. En primera se llama así el programa El Gordo y la Flaca. Y el güey está gordo. ¿Qué quieren que le diga que está flaco? Es un puerco. En todo sentido de la palabra. Dice, qué fuerte todo lo que dice Frida. Ahora sí que volvió. Ya no tomó el tafil. ¿Que por qué lo critico? ¿Que por qué soy tan mala? Pónganse a ver su pinche programa. Pónganse en mis zapatos un segundo. Dijo en sus historias de Instagram. Tachándolo de hipócrita. Es lo que dijo. Ay, esto sí nos dejó sin aire. No tengo nada. No tengo. O sea, no encuentro la relación entre hacer el challenge de la almohada y ser hipócrita. Porque le cae gordo. Ahí ya como le cae gordo dice yo como sea. Yo voy a despotricar en contra de este sujeto. Haga lo que haga. No, no, es que no. El gordito está adelgazando. Le está haciendo la lucha. Y que vienen y le bajan la moral. No creo que le hayan bajado la moral, ¿no? Le vale. Pero que le diga todo eso que es un puerco, ¿no? Oye, no, pero es ruda. Es muy ruda, Frida. Cuando quiere atacar, pero se le va a ayudar. No, no se detiene. No, no se detiene. Frida, control. Cámate, por favor. No, no está bien. No está bien porque son medios de comunicación. Y los artistas digan lo que digan. Necesitan a los medios. Exacto. Y tienen que entender que la nota la generan ellos mismos. Yo supongo que lo que ha dicho Raúl de Molina en su programa de televisión ha sido exactamente lo que hemos visto en la pantalla. Y en la pantalla del Instagram, en la pantalla de cuando da una entrevista a Frida. Lo que no terminan de entender estas figuras es que si no se quieren ensuciar, si no quieren que su nombre se manche, pues no hagan nada para manchar ese nombre. Es así de simple. En las últimas horas hasta a nosotros nos tocó, ¿no? Nos ha tocado en el Twitter. Nos ha tocado y esto va para esas personas que nos han estado atacando, que ni voy a mencionar la nota, que ni voy a mencionar porque me parece tan desagradable que ni siquiera se toman el tiempo de ver el programa. Y lo único que hacen es atacar. Usar a sus amiguitos para mandar a atacarnos. Y eso no se vale. Porque además, si generan una información por un video que suben en la plataforma que es pública, pues si subieron eso, pues que se aguanten, ¿no? Pues sí, totalmente. Si no, entonces no publicas un video contando anécdotas, diciendo algunas cosas de tus compañeros, atacando a tus compañeros, y luego te quieres lavar las manos, por favor, que le caiga esto a quien le tenga que caer. Punto. Mira, ya vamos a decir lo que pasó porque ya está muy confuso esto. Estamos hablando del video de Carmen Salinas, ¿no? Sí. Sí. Ayer hablamos de Carmen Salinas, la señora se enojó porque los amiguitos que tiene ahí que les da comida se dedican a despotricar de, ¿quién sabe, no? De lo que llega a la señora y se lo terciversan, como pasó en este caso, que a la señora la tratamos como una reina. Ayer hablamos. Súper padre. Y van y la señora voltea todo y cree que la atacamos sin ver la nota. Sí. Eso fue lo que pasó. Correcto. Entonces, pues, eso es lo que dice. La señora hizo público un video que nosotros no criticamos porque la tratamos como reina, como ya dije, ¿no? Sí. Entonces, pues, de eso se trata este asunto. Mira, ocurre esto, para quienes no sepan todo el contexto. Carmen Salinas publica en esta plataforma un video con una anécdota de cepillero, ¿va? En esa anécdota había cosas buenas y cosas malas hacia Ricardo González Cepillín. Gustavo Adolfo Infante, en el programa de Antier, en su programa de televisión, entrevista a Cepillín. También retoma la información, por supuesto, de doña Carmen Salinas. Muchísimos medios electrónicos y no impresos han publicado la nota. Vuelvo a repetir. Una nota que sale de un video que ella cuenta una anécdota. Entonces, se arma toda esta polémica porque sí se armó, no la armé yo, porque me están culpando de que yo la armé. Pero si nosotros, de hecho, hablamos de Gustavo un día después, ¿no? De la entrevista de Gustavo Adolfo Infante. Entonces, es increíble cómo se tregiversan las cosas y como se lo dije a la señora Carmen Salinas y se lo vuelvo a decir en este programa. Es increíble que no haya escuchado lo que se dijo, lo que dijo Jesús. Bueno, yo lo dije, de hecho. Jesús habló maravillas de usted, señora Carmen Salinas. Y no se puso a escucharlo. Simplemente se dejó ir, por lo que los demás aseguraban que nosotros habíamos dicho. Ahora, de que se generó una polémica, se generó una polémica. Pero esto ha sido resultado de su video. En su video, usted habla mal de Cepillín. Porque sí lo hace. Es obvio que sí lo hace, ¿no? Y que nosotros lo único que dijimos es, pues bueno, qué mala onda que Cepillín se le creció la... Se le subió la fama y entonces dejó de ser sencillo y dejó... Y olvidó quién le había tendido la mano. Lo dijimos tal cual. De hecho, nos pusimos del lado de Carmelita. Y también dijimos que era una falta de respeto a una señora mayor ir y ponerle... Taparle la boca. Taparle la boca. También lo dijimos. Pero claro, no lo escuchó o no lo quiso escuchar. Mira, dice Corazoncita Full, pero Carmelita después se puso de tu parte, Alex, ¿no? No. Empezó a darle retweet a todos los ataques, ¿no? Sí. Sí, eso no es ponerse... No, no, no. Y me mandó a otras personas que ni siquiera pienso mencionar. Ah, no, Alex. No, no, no. Y luego dicen, es que trabajan en el mismo programa. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Yo no le debo nada a Carmen Salinas. Ella no es la productora del programa. Y efectivamente, como trabajo con muchos otros compañeros. Pero si alguno de esos compañeros se va a equivocar o va a generar una polémica, lo voy a decir. Esa es la gran diferencia. No han terminado de entender que no estamos cortados por la misma tijera con estas personas que porque les den un pedazo de pollo en el restaurante de Carmen Salinas o porque les den una batidora en diciembre, entonces vamos a hablar maravillas. No. Se equivocaron. No vamos a hablar maravillas. Están esperando el momento en que hablen de Carmen Salinas para ir a llevarle el chisme todo volteado, ¿no? Exacto. Y sí me molesta. Y sí me molestan las mentiras y los descalificativos. Y el que apoye a haters dándoles retweet. Porque eso fueron. Haters el día de ayer. No hay más. Y las cosas tal cual se han vivido. Y como aquí no tenemos pelos en la lengua y decimos las cosas como son. Porque eso sí. A diferencia de muchos otros espacios donde trabajan esos reporteros. Ahí no se dicen verdades. Todo se oculta. Todo se guarda ahí en el cajón. Si se movieran el sillón se darían cuenta de las tacucarachas que hay ahí. Entonces esa es la diferencia. Que aquí sí lo decimos. Va. Va que va. No que no. Yo iba a ver los otros videos de Carmenita. Pero mira, la sigo queriendo, la sigo adorando. Pero ya no voy a ver nada de ella. Ya no vamos. Pues ya no vamos a retornar la información. Porque como todo lo manipulan y aparte nada le gusta. Mira, hubo un video donde ella hablaba de una actriz diciendo que esa actriz fumaba marihuana. ¿Cuál? Que hasta ese momento... Maritza Olivares. Que hasta ese momento era desconocido. No, yo me cambio al inme. Hasta ese momento no lo sabíamos. Me cambio al inme. ¿Sabes qué, Carmen Salinas? Ya te dejo de querer, dices tú. Oigan, vámonos con la nota. Vámonos con la nota de Mauricio Martínez. Miren, aquí está. Voy a poner a Mauricio Martínez en la pantalla para que ustedes sepan de quién estoy hablando. Él es un cantante que salió de Operación Triunfo. Ese programa que competía contra la academia. Hace muchos ayeres y que solo tuvo una temporada y que venía la franquicia de España, ¿no? De hecho, se sigue haciendo en España. Bueno, resulta que, dice, ayer me hicieron una entrevista y me hicieron recordar Operación Triunfo. Les dije la verdad que TV Azteca se robó la fórmula y sacó el programa seis semanas antes, dice Mauricio Martínez. No es casualidad que la academia tuviera el nombre de la escuela que preparaba a los alumnos de Operación Triunfo. ¡Abro hilo! Jesús, ya cuando dicen abro hilo, es que ya valió. ¡Fuéltense! Es que ya se va a soltar el chisme. O sea, así pasó con este José Ramón, José Ramón Herdes, que dijo, voy a abrir hilo para contarlo de fe y ya ves cómo le fue. Entonces, hagan de cuenta. Quien haya visto la edición de España, sabe que cuando dicen la academia, se refieren a lo que en México tuvimos que llamar el instituto por la ganda y es de Azteca. ¡Pum! Primera bomba. Nada en contra de los participantes. Muchos de ellos son amigos míos y grandes talentos a quienes quiero ir respeto. Pero ahora que ha salido tanta información sobre empresarios a quienes pareciera que les brillan los ojos con tal de hacer dinero, me doy cuenta que son seres vacíos. ¡Pum! Salinas Pliego. ¡Tómala, Salinas Pliego! Y luego dice, hoy no me cabe la menor duda. Claro que tuvieron más éxito y se han encargado de estirarlo hasta romper la liga. Hoy una amiga se burló de la nota que compartí en Facebook al respecto. Dice, no entré a ver tu entrevista, pero por el encabezado no me suena rateros, solo más hábiles. Ese es gran parte del problema que tiene nuestro país, dice Mauricio Martínez. Se han acostumbrado a aplaudirlo pirata. ¡Pum! El proyecto en el que yo entré, y por cierto, rechacé entrar a la competencia, era una marca y un concepto registrado. Y los otros se lo robaron. Y cambiaron solo lo suficiente para no meterse en problemas. Obvio, hubo demanda y ya ni supe en qué quedó. Pero eso no es lo grave. Y entonces, ¿quién te asalta a mano armada y te roba tu cartera? ¿Quién te asalta a mano armada y te roba tu cartera y se lleva tu dinero es más hábil? Le respondí. ¡Pum! Yo que me dedico a esto, sé lo horrible que se siente invertir todos tus ahorros en un disco para luego verlo en puestos piratas, con lo mal que está la industria. Mi amiga respondió. Pues para los ojos de la gente normal, sí. Dice, nadie se acuerda de Operación Triunfo. Con eso, ya ganaron. Dice, qué raro. A mí hasta la fecha me preguntan por Operación Triunfo. Hasta latinos en Broadway. Claro que hay, hubo y sigue habiendo mucho talento en esos programas. Y claro que me hubiera gustado que Televisa nos diera más apoyo después del reality. Pero el tiempo es sabio y todo cae por su propio peso. Dice, hubo abuso sobre exposición y explotación a los de la academia. Cosa que también tiene razón, ¿eh? Tiene razón en todo lo que está diciendo. Para mí fue una excelente oportunidad y algunos la aprovechamos. Toda mi vida he estado contracorriente. Así que gracias, Televisa. Y luego le dice, Ricardo Salinas copia Operación Triunfo. Se llevó a Giorgio Arezu y a Eva Borja. Quienes produjeron el programa original, el de Bisbal, para hacer la academia. Esto fue lo que dijo. Y sí les dieron contrato a todos. Y fue doloroso que dentro de la misma Televisa se refirieran al programa Operación Triunfo como Operación Fracaso. Eso impidió que llevaran de promoción a los triunfos españoles. El único que realmente se coló fue David Bisbal, pero por la disquera. Pero la academia es Operación Triunfo. Punto. Toma la papa. O sea, copia pirata de Operación Triunfo según Mauricio Martínez. Yo había escuchado esto, no me acuerdo de quién. Pero sí, si no es la primera vez que lo oigo, que sí, que la academia ni siquiera pagaron derechos. Exacto. Sí, que fue una copia y que supuestamente hubo una demanda, pero que luego esa demanda no prosperó y se quedó ahí estancada. ¿Cuál salió primero? ¿La academia? La academia salió seis semanas antes. Ah, ok. O sea, la academia seis semanas antes sale al aire y entonces Operación Triunfo cuando sale pareciera que era al revés. La copia de la academia. Exacto. Parecería que entonces Televisa. Uy, Televisa ya está copiando TV Azteca. Pero no fue así, fue al revés. Porque de hecho se llamaba la academia como se llamaba la escuela en España. Es que de hecho la academia, bueno, todos sabemos, la primera generación, todos los participantes o los que llegaron a los primeros lugares y así primeritos, segundo, tercero, quinto, sexto, están en la mente, en el colectivo. Operación Triunfo, ¿no? No, incluyendo a Mauricio. Dime quién ganó, no me acuerdo quién ganó. Exacto, o sea, Mauricio es un cantante de nicho, es un cantante que sí, es maravilloso, porque hace eso espléndido, es extraordinario lo que hace. Perdón, pero no tuvo la proyección que tuvieron los académicos ni la popularidad que tuvo hasta el primer expulsado de la academia. O sea, el primer expulsado de la academia tiene más fama que cualquiera de Operación Triunfo. Y ahí es donde te preguntas, ¿es válido o no es válido? Porque al final de cuentas, pues sí fue un robo y sí fue un plagio. Oigan, bueno, resulta que Televisión Azteca está hoy en tendencia, es tendencia en todas las redes sociales. Realmente hay una gran controversia porque el día de ayer el conductor Javier Alatorre recomendó a través de su noticiero principal el programa más visto de la televisora. Dijo textualmente, no hagan caso a Hugo López-Gatell. ¿Quién es Hugo López-Gatell? El subsecretario de salud en México, quien da conferencias todos los días para darnos una revisada, unos detalles de cómo está este tema del bicho en nuestro país. Y pues a partir de ahí, ¿qué decir? Javier Alatorre, decir textualmente en su programa, no hagan caso a Hugo López-Gatell. Esto ocurrió en Hechos de la Noche. Es decir, no le hagas caso al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, quitándole credibilidad a esta persona, restándole credibilidad y sobre todo exponiendo al público a que salgan a la calle. Y no le hagas caso al subsecretario, es exacto lo que acabas de decir. Salgan a la calle, no se cuiden, no hagan sanaristas. Todo lo que el subsecretario ha indicado. Exacto. Pues ya no lo quieren tumbar, yo creo, ¿no? Pues mira, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar a través de muchos hashtags. Twitter está inundado de hashtags en contra de Televisión Azteca. Invitan a un boicot, a no volver a consumir TV Azteca, a no volver a las empresas de Grupo Salinas. Es decir, Electra, Salinas y Rocha, Banco Azteca, todas estas compañías, Yusacel. ¿Cómo se llama ahora? ¿Se llama Yusacel? Creo. Sí, este, Unefón. De Azteca. Es que le ha cambiado el nombre a las líneas telefónicas. Sí, primero se llama Unmobile y ya les cambia. Este, y todas estas empresas que son de Grupo Salinas, a través de la etiqueta Boycott Azteca, los internautas de redes sociales pidieron a los demás usuarios no consumir nada, ningún programa de Televisión Azteca. Es muy fuerte porque también hay unas, hay unas, unas fotografías de Javier por las redes sociales donde lo tachan de asesino. Es que es muy grave lo que, lo que dijo, lo que invitó a hacer a la gente. Exacto, y sobre todo la gente está reclamando y diciendo, ¿qué es lo que está haciendo Javier Alatorre? O sea, ¿qué es esto? Si no, si no vemos, o sea, si no vemos a nuestro superhéroe del momento que nos, yo digo superhéroe porque tengo todas mis esperanzas puestas en él, ¿no crees? Eso en el sentido figurado. O otra cosa, ¿eh? Ese sentido figurado, obviamente, tiene, es humano, puede errarla, puede hacer las cosas bien, eso lo vamos a ver con el tiempo, pero es el que lleva la batuta en este momento de la salud del país frente a la pandemia. Por supuesto. Que estamos viviendo. Si no me, si, si el, uno de los comunicadores más importantes del país me dicen, no le hagas caso a este señor, a este subsecretario, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Pues entonces, dime, ¿a quién le hago caso? A ti. Por supuesto. Pues no. A ti, ¿por qué te voy a hacer caso? Cuando se supone que todo lo que está pasando aquí tiene que ver con un interés económico. Bueno, si quieren, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos para ir a tomar agua. Nos vamos porque es momento de despedirnos. Ahí está la información de espectáculo. Recuerden que a partir de hoy, solo los que nos están viendo en vivo van a ver el programa completo y después se subirá una edición con todo ahí, con toda la información para que ustedes la tengan. Muchas gracias por esta transmisión. Gracias por todos sus mensajes. Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, farandulero. Faranduleros y faranduleras, hagan caso a las indicaciones de los expertos de la salud, por favor. Y nos escuchamos mañana, domingo 19 de abril. Hasta mañana. Por supuesto. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo enorme y los vemos el día de mañana. Gracias. Gracias por esta transmisión. Gracias. 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 Gracias.